Señores, vamos a bailar Mi amor, mi vida Mi amor, mi vida Tenagos del baile Para Chucho 312 A Satanasquillo, Toluca Armando y su señora Lee Y Nolo Junior Oh, me duele Cuanto me duele Al no tenerte Aquí en mi cama me haces falta Y tú no te vas a perder Por favor, te la paso en ver Soñadoras del futuro Y a fascinación, canaditos y apae Poquetas de sabor La famosa tremenda es amor Viler El más sabroso es un favor Amor, como me duele ahora estar sin ti Amor, es de verdad que me puedo morir Para Gaby Hermosa Gaviota No me duele De Armando intensidad Amor Ya no se enoje Si tú no llegues yo puedo morir Para toda la estación Amor, es de verdad que me duele ahora estar sin ti Amor, es de verdad que me duele ahora estar sin ti Amor, es de verdad que me duele ahora estar sin ti Amor, como me duele ahora estar sin ti Amor, es de verdad que me puedo morir Ay amor, yo te confieso que es verdad que sí Va la muñequita forever Me duele ahora estar sin ti Pequena Fortaleza La Toso 18 Los Morros Solidarios El Gaspe Aditos Solidarios San Miguel Amor Yo sí Yo sí Amor, es de verdad que me duele ahora estar sin ti Vengan a la China Mi China la chica CLNT Esta noche Amor, cómo me duele Como dicen Tierra Mundial del Biscocho Lunitud famoso Monroy Nillos y el amor Herzellino Barrancas Nillos travieso siempre con Emil Quilón El más sabroso El más sabroso No veo tus labios, no veo tu cuerpo Mi chamaco le incito al Dicto El Miguelón Amor, es de verdad que me puedo morir Amor, si tú no llegas yo puedo morir Ay amor, es verdad que sí Cuanto lo siento al Dicto De verdad que te da el sabor sabroso de aquí en Rosario De Muellita la bella banda TQS La banda que sigue y sigue Amor, soy Alomagirari El padre de Adrián El padre de Roto Que me quemo A la señora Liz y su amor armando intensidad Esa noche Ángel bendecido junto acá Amor Cómo me duele Amor Cómo me duele Cómo me duele Me está temblando Está lloviendo mi banda que está llegando Dillo Fantas Master ya presenta el famoso Escapilla Escapilla De Pequeño Dani Escapilla Escapilla Es de verdad que me puedo morir Amor Cómo me duele Dillo de Pintas y Regresa Somos Cachorros Chicones por naturaleza Amo Ganday De Pancho Eri Chulendón Arely Rojero Para mi niña Yamile Esa noche El más sabroso Es Ojo Coño Paragra chicas y su puñado Adrián Con amor, a mis cuñados putos Para mí, yo que servo mi corazón Vine Canalitos Llamae, soñadora de futuro La famosa tremenda de Toluquita la Bella Ay, amor, mi vida Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Bueno, mis niños, vamos a seguir adelante Recuerden que es el 15 aniversario de la hermosa Wendy Aquí, con toda la banda de los relojes Un saludo, sábado 18 de agosto del Lago del Valle, Colonia La joya, sonido, sensación, encanto La participación de DJ Ulises La tierra del Manechi, mal pagado Aniversario de la organización Cachorros Claro que sí, desde la tierra del Manechi, mal pagado Bueno, pasámonos con el tema que hoy nos han pedido desde el inicio Y este pinche uva, hasta ahorita la va a poner Vamos a bailar Hoy queremos dedicar esta rola ¿O estás? Vamos a bailar, ahora sí Ven el tema Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber quién es el famoso fantasma Quiero saber quién es el famoso fantasma Quiero saber el nombre de ese tal jurado Que me robó tu corazón 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 Tá cutis Te acjas del México Que me robó tu corazón Te amo Que me robó tu corazón Que me robó tu corazón quê 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 quê線 Para Angelito, de parte de su papá, Armando Intensidad, allá en la Tarasquita Me ha quedado Angelito, el más sabroso, vamos a ver De regreso mi gente seguidora, San Miguel Amellalco, Héctor y René, José Luis, Rojo y Miguel, Dolor Rugras, Financia Atlantes Vengan a los carnalitos Zumba, con placidos Vicente, maldicito, con placidos mi huicho, el más sabroso, carnalitos Zumba Para un bonito trabajo, así le pedimos a Dios, que ilumine tu camino, siga siendo el más querido Bajo 6, Chamaco el Barça, para la peluda Chucho Huevo, Soner Ibi Güero, para el Jovan, el más sabroso, vamos a ver Chubi, chubi, por la serranía, chubi, chubi, qué querido más Todo comenzó por un sueño, el día en tres días La mejor organización Magos 13 Lolo Chucky, Juan Candelón Chiquis Tortuga, toda la banda que le gusta agradecer Bien, bien, bien Toda la banda de Santa Cruz Atizambán Vamos a bailar Es asesino Pocholo, Chico Mago Chucky, Motos, Locas, Chiquirrín, Perro Abni, Joby, Barrio 13 Primo Salinas El más sabroso Venga para el Ajo Y todos los escandalocos En Toluca Para Gaviotita Ahí va para Gaby Y C El más sabroso Departes de la banda de intensidad Ahora sí le está poniendo bueno el baile A ver Y C Chubi, chubi, por la serranía Con dinero baila el perro, pequeños, huepa Siempre primero El famoso Garlus Van Pequeño Tamo S.J Siempre el Miguel Cucucumbia Ahí Toda la muñecomanía, banda, vaca, muñeco Oso Dando la bienvenida Hoy Bienvenidos al imperio Del imperio Para Víctor Manuel Y su cuñado el Adrián Ah, pa' cuñado que te cargas Adrián Para las bandas más unidas Que sabrositos ángeles El Garcito Canarito Zumba Luisito Paquito Cucumbia Échalo para acá Échalo para acá Para mi compadre Ali Hasta Tarasquillo Aunque él se nos pute Chubi, chubi, por la serranía Para mi compadre Armando Sonido Sonido Intensidad Ayana Tarasquillo Ajá Banda cotizada Peluche Locos Chamaco Vicerrumor Alma Solidera Dos estaciones decepcionados Los Bajos 6 Chicos Titani Dime la güera Chicos Patria Pasaría Jesús Magos 13 Amistad Forever Banda RPB Chicos Revelación Longos MX Dino Power Dillo Centinero Banchugos 13 Ángel Manía Dillos Interactivos Y Z Palos y Boleros Como Dicen Cum, 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 ya Las dos o dieciocho Malditos deles La mandurina El famoso Mickey Salos Tortas De Mojita la Bella Los Pequeños y Boleros Hoy Todos los Banchos Locos En Teletos del Valle Todos estos son niños Luqui Luqui Guapa Ya llegó la hora Que llegó el día Pequeños del veinticuatro Se ven a reportar Se abre con el Miguel Bienvenidos al Imperio El Miguel El increíble Sonido Samurai Para Michelana Sález Para el Buitre Para toda la Eterra Tán y Pumas Cártel Desde Colonia Guadalupe Victoria Complacidos Bueno pues amigos Seguimos trabajando Estos temas Recuerden que es el último compacto Así que vamos a aprovecharlo Con rolas Un seguidor más Los Díos Galleta Para el Bodoque Directamente de San Miguel Yemayeros Upa Contigo de corazón Hoy Un saludo para ellos Y también Dice Dolores Zidango Candralocos Organización Vidal Para Kili Marru Y el Playa Y también el saludo Para Katy Chiquis Y su novio Loso Lino Pareja bonita Los quiero Esa noche ¿Cuál? ¿Paso quieres? Allá Vamos a bailar Tenemos este tema Agárren a su pareja Dice el sabor Y este es el sabor De tu grupo Ciclón Mira Oye como dice Vamos a bailar con sabor Este tema Esa noche Para Arturo Adictos sonideros Vamos a complacerlos Juego de amor El increíble Sonido samurái Y este es el sabor Vengo una cumbia De Argentina Grupo Ciclón Mira Oye como dice Juego de amor Desde Argentina Para Armando Intensidad Hasta Tarasquillo Y supe que sabroso Y supe que sabroso Angel y Esperanza Una noche sabrosa Te encontré en un parque Me acerqué a decirte Que lo que no me ha querido Ya vamos a hacer esa razón Te tengo siempre en el corazón Cati Porque yo te amo Porque yo te amo con pasión Mira Mira Que hermosa la cumbia El increíble sonido samurái Para Mayrani Tortaza Vamos a hacer un juego de amor Nos escatan locos Y la cresta ecuatoriana Como dice No hay chimino que dure para siempre Ni morra que lo aguante Adrián Te amará hasta la muerte A Mayrani Te llevo mi corazón Con amor Samantazate Máscala Como dice Venga Panamemo Y la gente de la Mololla del Río Escúchala Oye Panamemo Ya presenta la muñecomanía Para el pan de muñeco Paco Oso Siempre contigo El increíble sonido samurái Es un rollo Para los MN Para el Cholo el Grande y el Cabezón En Toluca Looney Dudes Para el Sony Una noche lloró Para los de Chopuna Sancera Y la calle Hidalgo Para el Cosco, Micho y Marigua Para el Gordo Para el Choco y Teleras Para el Chucky El más sabroso Mientras tú lo adorabas Yo moría por tu amor Venga Panamemo Venga Panamemo Y Chichí Allá en AKTP Esa noche panchita la del barrio En AKTP Cucu Cucu Para el Oscar Para el Oscar Seremos la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión Panamemo Solo tú lo sabes tocar Esa es Cucu Y la Mari Vamos a bailar esta noche Para el Angelito Angelito Hasta Tarasquillo Como lo quiero Le falta de su papá Hermano Intensidad Como dice Allá en Tarasquillo Cucu Cucu Y el Martínez Salud para Gaby Yotrita Esta noche Mi hermosa Gaby Cucu Cumbia Una noche No puedes complacer con la de Basta ya Bajos 13 La banda de San Cruz A ti Zapán Para los Bajos 13 Que lo olvides Solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas Yo moría por tu amor Malditos neles La 2 o 18 No llore más Apoyado el Movimiento Solidero Piqui Torta el Negro Salud Para el Gasper Para la gente Porque yo te amo Para las familias morales La cumbia Carabalí Una de los CEOs Salud especial Para la linda gente Yo te amo con la gente Vengan desde la Argentina No llores más cariño mío Te juro que pronto olvidarás Seremos la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión El Grupo Ciclón El Grupo Ciclón El Increíble Sonido Samurai Toda mis tecas salseras Con mi amena Discomobo y Colibrí Son mi Gabo Chucho La Zona Sur Cerro Cuyándote El Increíble Sonido Samurai Don Quiero Vino Una noche yo Quiero un saludo con mi padrino Miguelón Y nada más Al Pequeño de los 24 Pone tema de baila Mi linda Gaita ¿Cómo dice? Él nunca te ha querido Solo fuiste un jugador Y me he jugado a la casa Yo moría por tu amor El barrio peruano Va a salir los días y cuantos veces Te seguimos apoyando Porque te lo mereces Dios mío Para el deque el rosario De mojita sabrosa Mándate que es Armando Intensidad Sabrosura San Miguel Totol La gente de San Miguel Yo no llore más Toto Juan Tlapilco Te juro que te lo olvidarás Sonido Splitter Sonido Tropical Carve Tropical Caribe Juan Polares Gemayaro Zumba Chamitos Gemayar Hagan el Splitter Nino Galleta Alecito Y Gani El Increíble Sonido Samurai Hagan el sabor Cum, 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 cum Ya Esta noche No es ni justo Luca El famoso Shampoo Ay Juan la Cube de Ramonero Vale Cladisco Y se Cumbia, cumbia Ay, cha, 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 cha Siempre seremos contigo estaremos La mona de San Miguel Almoloyat La famosa banca Malmuñeco y el burro Oso Hasta la eternidad Baja loco, blamose Kiko, Sandra, César y Akari Que chore Un malito en llego y alombra Almoloya de Juárez Una mona se boja con el activo Una mujer se enamora con un suspiro Virgencito de Guadalupe Solo te pido Ilumina nuestro camino Pequeños huepa El famoso Garmus J7 Malperluce y el pequeño Tablo A Luis Cumbia Para todos los junos de Tarasquillo Tú lo adorabas Yo moría por tu amor Vasco, chicle, fumo, mota Para toda la flota Malditos Junque Siempre con el Miguel Yeah, yeah, yeah Cumbia Cuando llores más cariño mío Te juro que pronto olvidarás Seremos la envidia de la gente Porque yo te amo con paz Para todos los junos de Tarasquillo Malditos Ser�o extra La envidia de la gente, porque yo te amo con paz. Felicidades, vamos a complacer a mi chaparrita con esto que dice. Bien, bien, que cumbia. Vale, llaco, Black Monster. Balbicito, Canalito Zumba. ¡Qué cumbia! ¡Qué cumbia! ¡Fuente! ¡Parecesi! ¡Pacho Loco! ¡Ay! ¡La cumbia de Choluna! ¡El increíble sonido de samurái! ¡Qué cumbia, qué 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 cumbia. ¡Oh, oh, oh! ¡Miguel, la cumbia de mi! ¡La cumbia sin nombre! ¡La banda de San Miguel Martínez Sanmoloyán! ¡Adictos, solidarios! ¡Arturo y Nene Lalo! ¡Cierre con el Miguelón! ¡Ay! ¡Sí, oh, oh! ¡Va la TKS de parte de la banda de intensidad! ¡Y todos los juniors! ¡Atalasquillo! ¡Mi hermosa Gaby! ¡La famosa Gaviota! ¡Sabe! ¡Este tema para Wendy! ¡Y todos los relojes! ¡Vieguecita, cuídenos, bendicenos, nuestro regreso a casa! ¡Canta locos! ¡Va en estación final! ¡El increíble sonido de samurái! ¡Vamos, samurái! ¡El increíble sonido de samurái! ¡El increíble sonido de samurái! ¡El increíble sonido de samurái! ¡Cumbia! ¡El increíble sonido de samurái! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Balas un 13! ¡Ceno 20! ¡Pinipatos locos! ¡Panquete de champuna! ¡Sonido sabroso! ¡Santa María! ¡Cajalpa! ¡Feliciente siempre sabroso y de corazón! ¡Fue la cumbia de Cinto Amor! ¡La peruana! ¡Cucucumbia! ¡Pancho loco! ¡Fla poste canalito! ¡Supa! ¡Y no sé si en Chorelleco! ¡Ales Carlos Luisito! ¡Y Carlos! ¡Y en Cucucumbia! ¡Ahí va! ¡Echale mi sexy! ¡Muevelo bonito sexy! ¡Bien! 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 ¡Vamos a bailar! ¡A ver! ¡Echale mi sexy! ¡Vamos a bailar! ¡Balmaboso Raúl! ¡Hasta! ¡Bien! 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 ¡Hasta tres estrellas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dinacía Fuego! ¡Dinacía Pliego! ¡Vale Chaperrito Huepa! ¡Saboray Sabroso! ¡Suave! ¡Aquí los aperrados! ¡A la cabina más sabrosa! ¡Va Miguel de San Miguel Martínez Abeyelco! ¡Dinacía Hernández! ¡Dos los Rulas! ¡Rojo y Miguel! ¡El increíble sonido de Saburay! ¡Eso es muy rollo! ¡Venga para Wendy y Nessie! ¡Las hermosas de Toluca! ¡Departen Frankie! ¡Saco! ¡Salud para los primos Salinas! ¡Pero bien que de las abrazas! ¿Verdad güey? ¡Para el asesino! ¡Para el pocholo! ¡Para el chukin! ¡Venga para el chukin! ¡Para el chiquirín! ¡Nillo Montolaca! ¡Yo mi perro desde San Matolito! ¡Del progreso! ¡Bien! 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 ¡Vamos a cobrarse en la cumbia de los borrachitos! ¡Toda la banda de Santa Cruz! ¡Atizapán! ¡Bagos 13! ¡Santa Cruz! ¡Cumbia! 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 ¡Doblo y unro de la Tarasquillo! ¡De parte de Armando! ¡Vamos a la estación Jueveros 13! ¡Pené pico Pikachu! ¡Pené pico Pikachu Darwin! ¡Vito Gary Che! ¡El Pamado! ¡Mancholito Chus Machicazo! ¡Cabez y cafecita! ¡El palillo y el bote! ¡El pequeño Cuba! ¡Cumbia! ¡Ay va! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Lali, de parte de Adrián, a ver que le gusta, no hay chismino que pueda conmigo, de parte de Adrián, todos los descandalocos, el increíble sonido samurái. Lli, de parte de Adrián, a ver que le gusta, no hay chismino que pueda conmigo, de parte de Adrián, Como dice Y en Mayaro Zupa Reportados del Gary Malmodoque para el Niño Galleta Para el Joker Hoy contigo Cumbia El increíble sonido Samurai Vamos a hablar Chabaco Vista Robó Magos F Luches Locos Almas Solideras Díos Aventura RPB FK Locos Chinos Power Chicas Sex y Manía Cumbia Cumbia Vamos a ver Dolores Hidalgo Canal Locos de la Estación Vidal Y Limarro El Yan ¿Cómo le gusta Al Chot La Cumbia de Cholula Con Wempa El increíble sonido Samurai Ojo Mega Manayaco Black Monster Emanuel y René El grande y rojo Héctor Miguel Juan Felipe Picos Vino Vecero Vecino Todos los rubras Vinaciel Hernández San Miguel Sabroso Sabroso El increíble sonido Samurai Pal famoso Saulito Huepa Dice con un ápice Estimido un hombre Con una goma lo borré Gaby Siempre te amaré Departan en el ano Niño galleta para Sopor Lupita Juan Miguel López de San Miguel San Miguel Toto Adictos solideros Arturo y Nele El Lalo Cumbia El increíble sonido Samurai Otro Vá me vas a Gaby La gaviota de los Unix One Esa noche Amigos de estos Claro que sí En esta tarde de invierno Ah, eso está chido, vale Afloran Jorge Domínguez Miento Estoy perdido El novio de Luba En vida me siento muerto Para todos los sonideros Herederos Sí No, no es cierto No es el supermercado Bueno, pues amigos Vamos a continuar Queremos saludar Dice Para De morro Nos conocimos Niños de Cristal Así nos pusimos Aunque Seguimos El Nani Renek Para Monkey Corona Y el Burgos Está con nosotros Bueno, pues también Un saludo especial Dice Para Ya se borró Ahí, bueno Rapidito, rapidito Para que Entreguemos el teléfono Favor de mover Ah, favor de mover Un cabalier gris Placas LSR 7063 Ya ha mandado A traer la grúa Quítelo por favor Dice No puedes complacer Con la de pasta Ya Siempre contigo Ya la está buscando En Luba Santa Cruz Atizapán Y también la quiere Armando Intensidad Que casi no lo saludamos Pero bueno Por internet Vamos a dejar su rola A la calle Hidalgo Los Chocos Yuri El Michi Mike Was El Costco El Tereras El Porci Fale Y el Giovanni Presentes Ya Imagínense si pusiéramos juntos Armando Intensidad Y al Jaffer De los Callejeros Del Sabor Dios Ven Libre Igualito Se me podría un buey De uno Y otro De otro Mancho Todas las rolas Son para ellos Todas Todas Así como Toluca Es mío Todas las rolas Bueno pues hoy Queremos mandar un saludo Dice ¿Me puedes poner La cumbia de Labonero Para el Clanisco Y el Tamales de Chil? Claro que sí Mis niños Ahorita Para Para Luz Para Luisito Ya se va Luisito Canalito Zupa Mañana nos vemos Allá en Miltepec A un lado de la pista De las Estrellas Allá vamos a estar No puede faltar La cumbia sin hombre Vamos a meterle A las rolas Treinta y dos minutos Sabrosos La cumbia sin hombre Por respeto al público Ahora sí nos la vamos a dedicar Armando Intensidad Sí porque parece que no Más Vamos a bailar Ahora Venga ese hombre La cumbia sin hombre Venga ese hombre Para Ceci Para mi Ceci Vamos a bailar Salta Miguel Salta Miguel Para mi amor Jimena Departe del derby Se ve con el Miguel El increíble sonido Samurai Esos rugas 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 San Miguel Amellalco Siempre firme San Miguel Para la TGC de Temuaya Sabrosa Para todos A John Cueveros Zapachitos de Tercla Para mi amor Lizzy Villanueva El famoso cartel Amor calíbulo sabroso Hasta casita Tropicolombia Guadalupe Victoria Puro Samurai Aguiui El increíble sonido Samurai Vamos a bailar Lizzy Con el tema de Basta Ya ya la tiene su bar Siempre contigo De Santa Cruz A ti Zapá Cum, 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 ya Black Monster Banda con estilo y con sabor Tú lo sabes Miguel El pequeño de la 24 Dice la banda Bien, bien, bien Lano Nenna Arturo Dicto Solideros San Miguel Amoroyen El increíble sonido Samurai Vamos a bailar Coyo Sabroso Sabroso El increíble sonido Samurai Vamos a bailar El más sabroso ¿Cómo te dicen? El más sabroso ¿Cómo te dicen? El más sabroso ¿Cómo te dicen? El más sabroso ¿Sí, señor? Y el más sabroso es... ¡Laguna sin nombre! ¡Ahí! ¡Venga, se va a despejar para! ¡Venga, para esa roquerita! ¡Esa noche! ¡Cumbia! ¡Es un gusto, placer, sonidos amables volverte a ver! ¡Va la calle Largo! ¡Chocomichi! ¡Entelera! ¡Vámonos! 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 ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? Amándome, porque te imagino tanto, abrazándome, amándome, queriéndome, si tú no estás aquí, estás aquí. La banda del pedal, para Luis Ferrer, para el campeón y los pachitos plus, solo para todas las de Naciel Torre, que próximamente subió el terremoto, invita el pez, para Chávez y el guimito, es cuando los sabrosos bandas de Kessie y Pecanlocos, Unitud. Si no los juniors, no puedes creer, basta ya mi amor, no seas así, pequeños aries, oemecares a malditos nenes, no puede más sufrir, basta ya mi amor, quiero sonreír, para la manita y necesidad que le llega esta rola, hasta Tarasquillo, todos sus juniors, Basta ya mi amor, no seas así, pequeños aries, no puede más sufrir, basta ya mi amor, no seas así, Hasta ya mi amor, quiero sonreír, hasta Tarasquillo, todos sus juniors, la mejor estación Pagos 13, Pagos 13 de por vida, para Chucky. Más rastrándolos. Más rastrándolos. Ya nos vamos a casa, para Eloísa, Edgar Lupita, Joji, Ale, Nayeli, Jimena, Yalde Para la señora Lynn, a Diana Tarasquillo, besándome Y sus peques sabrosos, a Jenny Esmeralda, y su esposa, Armando Intensidad Ya va para allá, te imagino tanto, abrazándome, amándome Ya ves que siempre rimas y versos, son palabras de la gente que te estima Gente que te valora, y tu raza seguidora, chamacos de Toluca Canalitos, un papacho, locos, lío y amado, aviso de cristal Plamos de sonido con los rugas, todos los junior, Angelitos de Laverno Días S.D.C., Díaz Solideros, venga Valechones, S.D.C., Carlos, Yeko, Joker, Pincha Boy Pago Randal, Esquivo Muye, hoy, Mati, Armando No gane y sale rica, Soni, por deseos visitos Mati, conmigo, si, te traes tanto Dime por qué, quiero saber, y tú también, gente Oye Porque ayer Porque No vuelves a sufrir ¿Cómo se llama? Basta ya, mi amor No seas así De mi corazón Desaperidos de Antisapaz Solo venimos a visitar con la estación SN Te venimos a apreciar Cuántos cumbias poder bailar Para Christian Erika Para Michelle Para Hugo y el Gordito Y las quemamacitas de la cumbia Con el tema de amor Para todos los junior de Tarasquillo No se necesita un micrófono de oro De una corona, solo un saludo Con esa voz perrona Para toda la estación banda padrona San Peter De Chuchunco Basta ya, mi amor Para Cuba, Marisol No seas así Para mi amor, Carla La más hermosa No puede más sufrir De Toluca, su amor, las chicas Y su cuñado Adrián El más sabroso Y ver a tu lado Para mis dos amores, a Anilet Y a Nahí Que las amo mucho El famoso Kini Canal Locos Y la estación final Esos junior de Tarasquillo Y su papá Armando Intensidad Para Tijuana Basta ya, mi amor Bueno, pues ahí está para ustedes, señores Las grandes cumbias peruanas Aguamarina del Perú Bueno, pues amigos Vamos a seguir adelante esta noche Y bueno, pues vámonos Porque estamos grabando El Compacto 3 Sábado 23 de junio Santa Cruz, Atizapán Caribe 66 El sonido, el farol Y la presencia de Estudios Latino Esta noche celebrando Una bonita boda Ahí todos invitados Santa Cruz, Atizapán Bueno, pues saludos La gente de Dolores Hidalgo Canal Locos En la estación Vidal El famoso Marru Esa noche Abraza Dice para Malditos Nenes En Tortas Y Yoselina Amor Sabroso En Tortas Usa especial a ellos Y nos vamos a bailar Con este tema Después de Labonero Saluda Hay amor Hay amor Hay amor Ayúdame Ayúdame a cerrar Esta silenita Ahora con la linda cumbia de Ecuador Para aquellos que se encuentran sufriendo una pena Solo pida Dios mío Ayúdame Ay amor También esa Ay amor Con respeto al público Ayúdame a cerrar Ni un saludo más Ayúdame a cerrar Para el grande intensidad Oye Gol ¡Fuerto! 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 Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las vidas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esta serie Ese perro ya la de cacería Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esta serie La doña de Arturas y Consolideros San Miguel Almoloyá Para Brenda, Diana Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Ay en San Matanzán Calle, Guadalupe, Victoria Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Ayúdame a cerrar esta noche Esta noche está viendo la transmisión en vivo La señora Diana Ay amor Desde la Guadalupe, Victoria Ay, ya puso la cara de enojado Ya puso las caritas de enojada La señora Diana ¿Estás huracias? laws Yo editaré Y tu mira la dulce con quien soñé Ay amor Ay amor Ay amor Ayudame a cerrar estas heridas Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor ¡Cucumbia! En vivo, viendo la transmisión de cómo baila la gente Para malditos negros Como dice Esta noche oscura llevó el recuerdo Para el Víctor Manuel, después de su cuñado Adrián Quiero romperlo, que dice que lo va a madre Dice que le manda un saludo muy especial ¡Cucumbia! Hay amor, hay amor ¡Dios mío! Necesito tu calor y tu ternura ¡Ay amor! Hay amor, hay amor Arráncame la mano Para carnalocos De Dolores Hidalgo La estación Vidal San Felices de Progreso En esta noche oscura llevó el recuerdo Para pequeñas viernes aparte del gaster De Muellita la Freya A todos los 18 Dolce María Van a tejerse el gas cerveja Un plato para él Necesito tu calor y tu ternura Todos los juniors Armando intensidad ¡Ay amor! ¿Cómo dice? ¡Ay amor! ¡Ayúdame güera! ¡Ayúdame güera! ¡Ayúdame güera! El más sabroso ¡Vámonos a verla! ¡Escúchala! Miguel Martínez Para Liz En parte de Jess Que la quiere un chico Zampanchito te tendra ¡Bien! 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 Reconocidos llamamos manos Díos de cristal Así lo llamamos Para el Dani Ronek Para el Funky y el Corona Van el Tinti y todos los que mandaron Puro rinconcito de bregón ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ayúdame a matar Black Monsters! ¡Esta es la noche de las naciones flintes! ¡La banda grafitera! ¡Dicen! ¡Ayúdame a vivir esta tristeza! Es Armando que se está quemando las abas Por mandar otro pinche saludo Miguel Martínez Hasta se ponen nerviosos Dicen que las heridas Hágase pa' allá cabrón Miguel Martínez ¡Ay amor! Ya lo digo el payaso broso Siempre con el más sabroso Van el Tinti y los hueveros Zampanchito te tendra ¡Seremos la pieza por el manía! ¡El tenago del Valle! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Ayúdame a vivir esta tristeza! ¡Badequequis y el Rana! ¡Traviento de Santipa! ¡Para mi hermosa Mayrani! ¡Para mi hermosa Mayrani! ¡Para mi hermosa Mayrani! ¡De parte de... ¡Adrián! ¡Y Miguel Martínez! ¡Sé con quien soñé! ¡Ya te ayudas a quitar ese pinche chimino! Ay amor, ay amor, ayúdame a sedar estas heridas Ay amor, ay amor, ay amor, ayúdame a vivir El momo Zorghini, Dolores Hidalgo El ceguicho, todos los escandalosos Ayúdame a arrancar Valencesi, el cólice Cásame pasarete, más de un premio Dale Donateca S, de Mollita la Bella Departe del bandito de la ciudad, por el No puedes comprecer la cumpe de los borrachitos La banda de Santa Cruz, como no Atizapar Van a ustedes el Lolo Chucky Lleguen su bandito de la banda de Santa Cruz Atizapar Para el chino simonero Para el chino simonero Quiero romperlo todo pero no Oye Adrián ya le está hablando en el oído ese güey Ay amor, ay amor De seguro le está pidiendo su teléfono Por ahí Adrián Necesito tu calor En un tremendo Para el chino simonero Para el chino simonero Black monster Para el chino simonero ¡Siguen llegando las caritas enojadas! El beso De la señora Diana De Fuerta de Luba Miguel Martínez Hasta la despertada Quiero romperlo todo Pero no puedo ¡Ay, amor! ¡Mayoso, locotes, pequeños y boneros! ¡Manzana! ¡Para Chopes! ¡Viva! ¡El famoso siente! ¡Mosa! ¡Para el café! ¡Para el café! ¿Ya te cansaste? ¡Luz baila conmigo, querida loca! ¡Pesca locos! ¡Bandito Neles! ¡Y el de B-Sky! ¡Para el Vicky! ¡Seguirá latiendo mi corazón! ¡Para Pequeño, Jocelyn! ¡Emparte el torta! ¡Ay, amor! ¡Para Solito, Tortuga! ¡La panza del sabor! ¡Miguel Martínez! ¡Ay, amor! ¡Para Carlos Locos, Tres, Nación Pilar! ¡Dolores Hidalgo! ¡Para el amor de mi vida, Rosario y el Decker! ¡Para la magia! ¡Para el amor sabroso! ¡De Toluquita! ¡La manda de Gese! ¡Y todos los Junior! ¡A llena Tarasquillo! ¡A bailar todo el mundo! ¡Cumbia colombiana! ¡Eh, eh! ¡Ahorita me pones una de Lucho Argaín! ¡Esa bonita que suena! ¡Con la soma! ¡Dedicado para Armando! ¡Para que se vaya bien saludado esta noche! ¡Dante no te pongas brava! ¡Claro que sí! Bueno, mis amigos, hoy ¡Vámonos adelante porque tenemos esta rola! ¡Y después de este tema, listo ya el compacto número tres! ¡Ay! ¡Tres compactos! ¡Mañana nos vemos allá en Miltepec, Toluca! Así que, hoy en los tres días se subimos Se llama San Antonio Miltepec, Cuba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en Cuba? Por ahí está, por ahí Se llama San... ¿Cómo yo no sé? Bueno, para todos los borros sonideros, expresión local, a todos los 18 Y después siempre con el imperio de la fuerza letal Dice que el lugar se encuentra ahí por la pista de las estrellas ¿Vale? En Miltepec Así que vamos a estar al ratito Bañosos unos locotes y estar siempre con el más sabroso Y vamos a estar en una bonita fiesta de bautizo Así que nos vemos mañana Vamos a llenar el compacto ¿Cuál es uva? El uno y el dos para llenar ese compacto Número tres Ya tenemos los discos A ver, pollo Cinco del uno Cinco del dos Cinco del tres Vamos a complacer el abonero Para irnos con ese tercer disco compacto Ya le seguimos armando intensidad Ya se pasa a retirar, bendito Dios Casemar, maldito ¿Quién saludable? Miguel Martínez Y dice que mañana también va a estar allá Oh, Dios mío Dios mío Su majestad Su majestad Para todos los juniors A Tarasquillo Armandito Especinó Ay, ay, ay 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 Llegó el abonero ¿Cómo dicen? Llegó echando fuego ¿Llegó? Llegó el abonero Pardo, rayas, pop y brujo Llegó Latriz Con esa rara Muy enferrón Con la gente Te lo quita la bella Con la estación es Twitter La banda grafitera Llegó por aquelito Pensó que usted me dijo Tiene todo el paguito Quizás un malo viejito A cada mujer Para que las chicas Hizo por carla Las chicas Cuentón la plena Las vecinas Muy contentas Ya se han Para aquelito Cuando escuchan esa moto Pues pronto ya va a pasar El marido ya se va Viejo que te va Allá en la Tarasquillo Es el dinerito Que te va a dar más intensidad Todos los juniors Y esto es el sonido Miguel Martínez No puede faltar Desde Toluca la Pecha Con esa sede Adoles el futuro La famosa tremenda Samorre Ville Canalitos Llamael Villa S.L.K Pequeño S.A.R. Guiris Villa Fascinación Dropame Quimallera Los Cotisabrosos Hoy El increíble El sonido Samurai Ojo Vamos a ver Su majestad Su majestad Su majestad A San Dolores Quizás un malo Pollo Ya se va armando intensidad Apúrales De que se arrepienta El marido ya se va Viejo que te vaya bien Me dejas el dinerito Que yo se administra No presumo una flor Presumo una rosa Presumo una estación Más cabrona Para pequeños huevos Vamos a hogarnos Para el J7 Gómez Para el Pinoce Pequeño Tavo Para el Luis Paco 13 Los Chucky Chucky Juan Calderón Te lo manda Que les gusta decir Bien 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 Y Pivón Y Pivón Y Pivón Es un majestad Al lado Al lado Acá me sacando De San Miguel A Villargo En Toluca Ay, ay, ay Todos los rubros En la C. Hernández En C. Conceliz Luego me toca Y Miguel Aquí en la otra vida El increíble Soy Dios Ay, ay, ay Llegó el abonego Llegó Llegó a echarnos Juegos Llegó el abonego Llegó a echarnos Juegos Con mi sonrisa De galán Mi moto Pa' apatallar Diendo que salga El marido No la vaya a Madrid Para mi amor Carla La más hermosa De Toluca De su amor En Crachitas Y su cuñado De Adrián Ah, para cuñado Como no, Rosita Si te descontro la plie Las vecinas muy contentas Y así se hacen adeclar Cuando escuchan esa moto Pues pronto ya va a pasar El marido ya se va Viejo Que te vaya bien Me dejas el dinerito Que Dios ya administra bien Esta noche para Pairati De padre Adrián Y Miguel Martínez Y esto es el sonido Que nos va a durar ese pinche chimino Que nos va a durar el chimino Música Popicholibri Disco Popicholibri 66 Somigamo Chucho Siempre con Epiguel Desde la zona sur En la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad En la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad En la Ciudad de 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 la Ci